Escenas como el naufragio de Wiria, donde pierden la vida 19 venezolanos, entre ellos dos niños, son aquellos que desgarran el alma de los venezolanos, que nos colocan contra las cuerdas, que nos quitan casi el aliento, el dolor, el hambre, que provoca la mayor diáspora en la historia de América Latina y una de las más grandes del mundo, de los venezolanos huyendo de el hambre y el dolor. A eso sumémosle el cinismo de quienes usurpan el poder como Diosdado Cabello, que manifiesta que si querían aprender a nadar hubiesen optado por una piscina. Eso hace urgente que la comunidad internacional nos ayude a salir, por favor, de esta tragedia.